de mañana por el aniversario, ¿no? Por los 68 años, probablemente, probablemente, sí. Probablemente, pero bueno, vamos con Dorado, el color de los campeones, Dorado, Dorado. ¿Qué les pasa? ¡Uy, uy! ¿Qué hicieron, ah? Yo no lo vi porque estaba en la cámara. ¿Quién lo hizo? La magia de la producción. Me vuelvan a poner eso y me paro y me voy. ¿Por qué? Porque no, o sea, yo no soy un chelo. Pues, pues, no estén haciendo esas cosas. Dejen de hacer huevadas porque yo me voy a parar y me voy a ir y yo no voy a respetar si tengo que trabajar una hora, dos horas. De verdad, o sea, déjense de hacer tonterías porque una cosa es el chongo y otra cosa es eso. O sea, ya, cálmense. Ok, vamos con Dorado. Y el que lo ha hecho luego me dice porque yo no voy a estar aceptando eso. ¿Yo aquí? Ah, ya, pues déjate de huevadas, pues, Renzo. Como tú no tienes equipo, entonces ya, pues. Calmemos un poco el...